Sopo lo construimos todos. Más de 820 millones de pesos invertidos en la dotación de programas de formación artística y equipamientos culturales. Bueno, en estos nueve años que llevo en la escuela, hasta en el 2012 tuvimos dos encuentros significativos para la escuela. El primero fue en la Jabriana, fue una semana completa donde conocimos gente de mucha parte de Colombia porque fue un encuentro nacional. El segundo fue un viaje a Bucaramanga, que fuimos invitados especiales allá. Conocimos la parte musical de esa región del país y fue una experiencia muy grata para el grupo. La otra fue en el 2014, fue un viaje internacional, fue a Ecuador. Fuimos invitados por la maestra Lana Greco. Ella ya había estado aquí en Sopo con nosotros dándonos una clase magistral. Y por último agradecerle a la administración por todo el apoyo que nos han dado, por el espacio que nos brindan, ya que es un beneficio para nosotros en la escuela. Realizamos más de 950 eventos para promocionar la cultura del municipio. Tuvimos 352 salidas locales, 169 nacionales y 4 internacionales a Ecuador, Argentina, Venezuela y México. Gracias a esta administración tuvimos el gusto de viajar a México, donde aprendimos nuevas cosas, nuevas culturas. Y en mi experiencia personal aprendí a ver la vida de otra forma, ante todo la forma de ver las tunas. No es como nosotros creemos que se ven aquí en Colombia, sino es una cosa magistral y muy importante para ellos. Le quiero dar el agradecimiento total al alcalde, a nuestra primera dama, a esta gran administración, que nos dio la oportunidad de conocer un nuevo país y salir en un gran sueño que tenemos como Tuna. Estamos cumpliendo con transparencia.